Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Fui todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Y hoy la vida por ti Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Taiko Taiko Chépame Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Tengo que lo 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 hago por ti Gracias.